¡Suscríbete al canal! Pero para Javier Bardem, su protagonista, es importante que continúen aprendiendo sobre el capo colombiano de la droga. Pienso que, lo vi Pablo, presenta al ser humano detrás del monstruo, no para excusarlo o justificarlo sino para entender que una persona como Pablo Escobar no ha salido del espacio. Él está entre nosotros y somos responsables de crear, y darle alas a personas como él al votar, y elegir gobiernos que son totalmente corruptos para consumir su producto, agregó. Por eso es importante que sigamos hablando sobre lo peligroso que es crear personas como él. Penélope Cruz, esposa de Bardem, hace el papel de la amante aparentemente incompatible, la periodista Virginia Vallejo. Pese a la riqueza, la pompa y el glamour, el romance se convierte en la perdición de Virginia. A diferencia de Escobar, que fue muerto a tiros en diciembre de 1993, Virginia sigue viva. Penélope Cruz, sin embargo, decidió no conocerla en persona sino leer el libro Loving Pablo, a Tim Escobar, en el que se basa el filme, y ver horas de sus vídeos para prepararse. Miles de horas de material de ella hablando del trabajo que hizo como actriz, programas de televisión, entrevistas muy extensas que dio sobre su historia con Escobar, y cómo eso marcó al resto de su vida, contó Penélope. Virginia Vallejo pasó cinco años ligada a Escobar, y Loving Pablo cuenta la historia desde su perspectiva. Ambos actores españoles aprendieron a hablar con acento colombiano tanto en inglés como en español. Cada uno tuvo su propio entrenador, pues se supone que el acento de Bardem es de Medellín y el de Penélope de Bogotá. Ensayamos mucho en casa con los acentos en español, porque antes de que dijéramos cualquier palabra en inglés hacíamos nuestros roles en español unos minutos y entonces saltábamos al inglés, como para tener la esencia, dijo Bardem. Aparte de aprender un acento específico colombiano, Bardem tuvo que transformarse físicamente para parecerse a Escobar, lo cual incluyó subir mucho de peso. Bardem dijo que todavía estaba tratando de bajarlo pese a que el rodaje terminó hace un año y medio. El problema con el peso en este caso es que uno tiene ocho semanas para filmar doce años de su vida en los que no mantuvo un solo peso, sino que tuvo pesos diferentes, explicó el actor. Por eso tuvimos que usar prótesis también, y mientras tanto yo trataba de postergar todo lo más pesado, lo más físicamente pesado hasta el final para poder engordar mientras filmábamos y como tú has dicho, esa fue la parte divertida. Lo subí y no tuve que usar nada más que mi verdadero cuerpo. Bardem y Cruz han trabajado juntos en múltiples ocasiones, entre ellas en Jamón, Jamón, 1992, de Vigas Luna, Vicky Cristina Barcelona, 2008, de Audie Allen, por la que Cruz recibió el Oscar, la mejor actriz de reparto, The Councilor, 2013, de Riley Scott, aunque no como pareja, y todos lo saben de Asgard Farhadi, que debutó en mayo en competencia en el Festival de Cine de Cannes, y tendrá su estreno comercial en Estados Unidos el próximo año. ¡Gracias!